Julio, como todos los años siempre hay algún movimiento desde la capitanía de volei con la reestructuración normalmente del staff. Sí, ayer casualmente tuvimos una reunión todos los entrenadores, así que se incorporó Juan Manuel que lo conocemos ya para dirigir los U16-18 masculinos. Después Gonzalo sigue con los mayores, su 21, yo sigo trabajando con ellos, un poco como la, como te puedo decir, el que está ahí controlando todas las estadísticas de los partidos, tanto en el femenino como en el masculino. Había un valor agregado ya desde hace dos años con la incorporación de Daniela, ¿no? Jugadora, ex jugadora de River. Sí, Daniela este año se va a hacer cargo de la segunda damas y la su 21, debido a que, bueno, Lucas Peloso por un tema personal, tuvo que se fue, pero nada contra el club, nada, no, un tema personal. Bueno, se fue y se hizo cargo de Daniela, ya tuvimos una reunión, ya te digo, entre todos. Y bueno, esto por suerte ya arranca el martes, cada uno con sus horarios y sus categorías. Tenemos un plantel bastante nutrido en segunda damas, un muy buen equipo de su 21, muy buen equipo. Así que salió su campeón y es la base del equipo de mayores. ¿Cuál es el objetivo para este año que comienza? Seguir trabajando, seguir creciendo, que el volei del club siga creciendo a nivel de divisiones inferiores, mejorar. Todos estuvimos ahí el año pasado, la tira de varones, la tira de mujeres, estuvo a pasitos de ascender. Pero bueno, fuimos superados a lo último, pero creemos que este año las tiras van a estar ahí de vuelta arriba y el femenino creo que va a andar bien también. Así que el masculino porque es un tema de campeonato más distinto. Pero yo creo que las chicas van a estar ahí, las inferiores.